Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor D. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos cientos y cientos y cientos de ejercicios para probar matemáticas física y química. Bueno, vamos a hacer el ejercicio de febrero 2013, primera semana, ¿vale? El ejercicio 23. Bueno, yo igual que os aconsejo que sigáis mis vídeos con la adenda del equipo docente, bueno, también si queréis con el con, mejor también seguir también con los exámenes imprimidos, que es más fácil porque se ven mejor los enunciados y así podéis trabajarlo vosotros también. Bueno, entonces dice, si una variable x tiene una media, 80, distribución típica 9 en la población, entonces la distribución muestral de la media, vale recordar, en el vídeo anterior, explicamos que la distribución normal muestral de la media era esto de aquí, ¿vale? Para un tamaño muestra n igual a 36, n igual a 36, bien, nos lo preguntan, nos pregunten. Tiene de media 80, voy a encender la calculadora, y desviación típica, bueno, nos piden la media y la desviación típica. Recordad, decíamos que la media de la distribución muestral, sí, era igual que new, ¿vale? Luego da 80, bien, entonces buscamos aquí media 80, media 80 y media 80. Luego puede ser cualquiera de las tres, mira qué coincidencia. Y luego la desviación típica de la distribución muestral de la media, sí, es la desviación típica partido raíz de n, partido el tamaño de la muestra. ¿Vale? Recordad, esta fórmula sí viene en la adenda, viene en la página 19 en el tema 8, ¿vale? Porque también luego hay que hacer algo con esto, pero bueno, de por sí, esto que estamos explicando no viene en el formulario. Yo os aviso porque así la tendréis que memorizar o hacer lo que queráis con ella, ¿vale? Entonces, desviación típica es 9, sí, nos dice, bueno, vamos a copiar los datos. Entonces, desviación típica es 9 y la media de la población es 80, ¿vale? Entonces sería 9 partido raíz de 36. Cogemos la calculadora y, bueno, creo que da 9 sextos, sí, bueno, pero teniendo la calculadora, ¿para qué nos vamos a arriesgar, no? Y eso a mí me da 1,5. Luego, ¿cuál es la solución? Venga, pues la solución es la B. Bien, importante, repito, insisto, mucho igual que en el vídeo anterior. El vocabulario, ¿eh? Vocabulario. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo.